Esto es Santorini, Grecia, uno de mis lugares favoritos para visitar. Este es el funicular que nos llevó hasta la ladera del acantilado donde se encuentran las casas cueva. Todo es blanco brillante y hay flores de buganvilia por todas partes. Y las vistas del mar egeos son espectaculares. Me sentí como si estuviera en un cuento de hadas. Hola a todos, soy la señorita Ibarra y hoy estoy haciendo una caja de San Valentín del Castillo. Primero voy a dibujar en mi diario de arte. Primero voy a dibujar las almenas. A continuación, estoy dibujando el rastrillo. Ahora estoy dibujando las torres. Pegué cuatro pedazos de papel para hacer uno más grande que usaré para envolver mi caja. A continuación y secuestro. Cuatro torres para las cuatro esquinas de mi castillo. ¡Gracias! 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 Hice ventanas en forma de corazón y las pegué a mis paredes. Luego hice las dos paredes con almenas. Luego, añadí el rastrillo y las ventanas y pegué todo junta. Agregue un puente lavadizo y algunos corazones a los lados y me encanta. Corté una hendidura en la parte superior para mis tarjetas de San Valentín. ¡Y aquí está! Espero que te diviertas haciendo tu castillo y nos vemos la próxima. Dale me gusta al video y suscríbete. Gracias y adiós.